Sexy carnaval, sin tiempo ni antifaz Corre tras el más loco instante, avanzando en marcha atrás Hace un segundo fue, la foto de un abismo Después la pulpa de la noche mordida Nostalgia después Lluís, nariz, otoño vangular Primavera de abiertas piernas Padrino en la sombra de mil desiertos Maestra de la sed y la sal Sirena sin Dios ni mar Maestra de la sed y la sal Sirena sin Dios ni mar Catadora de momentos El tiempo no te puede atrapar Nostalgia después Lluís, nariz, otoño vangular Primavera de abiertas piernas Padrino en la sombra de mil desiertos Maestra de la sed y la sal Sirena sin Dios ni mar Maestra de la sed y la sal Sirena sin Dios ni mar Sirena sin Dios ni mar Catadora de momentos El tiempo no te puede atrapar Sirena sin Dios ni mar